Antes de comenzar este video, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram, ya que ahí nos puedes decir cual quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho, y ahora sí, continuemos con el video épico ¡Wow! Este cómic es increíble Hola hermano, traje malteadas de Grey Machine por tu cumpleaños, tienes que probarlas, son una delicia ¿Qué? Te dije que trajeras algo de comer, sabes que no tomo esas cosas, soy intolerante a la lactosa ¡Nada! Solo eres una guapiestas, la dejaré por aquí por si decides darle una fiesta a tu paladar Sí, claro, lo que digas ¡Tú te lo pierdes! ¡Oh sí! Este es súper épico ¡Demonios! Tengo hambre Un poco de malteada no me matará Muy bien, probemos el Green Shake ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Toni, la malteada! ¡No! ¡Fue él! ¡Él lo hizo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! 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 ¡No Grimas, la malteada maldita Grimas, necesito llegar al fondo de esto ¿Música? ¿Qué demonios? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Fiesta, hermanos! ¡Esta noche va a ser épica! ¡Me gustan las fiestas, viejo! ¡Fiesta! ¡Oigan! ¿Podrían bajar el volumen de la música? ¡Necesito resolver un caso! ¡Chale, carnal! ¡Relájate! ¡Sí, bro! ¡Estamos de fiesta! ¡Tenemos que celebrar el cumpleaños de Juanito! ¡Compramos malteadas para todos! ¿Quieres una? ¡Sola sensación! ¿Malteadas? ¡No tengo tiempo para eso! ¡Solo bajen la música, por favor! ¿Qué? Siempre hay tiempo para malteadas No quiso celebrar mi cumpleaños Tranquilo, hermano Pronto vendrá a festejar ¡Vamos! ¡Toma tu Grimas Shake! ¡Ah! ¡Dicen que sabe deliciosa! ¡Ah! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡Guau! ¡Esto sí que es otro nivel, viejo! ¡Radical! ¿Eh? ¡Genial! ¡Es Grimas! ¡Ah! ¿Estás aquí por mi cumpleaños? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Demonios! ¿Qué le pasa a Juanito? ¡No lo sé! ¡Tal vez es intolerante a la lactosa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Llama a una ambulancia! Ya se lo llevó la ambulancia Ahora díganme, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé Solo tomó un trago de su malteada y lo perdimos Sí, comenzó a sacar un líquido morado por todos lados ¡Fue asqueroso! ¿Malteada? ¿Qué clase de malteada? Esta Son las Grimas Shake de cumpleaños Son muy difíciles de conseguir Pero todos dicen que son la sensación ¡Oh, por Dios! ¡Déjeme verla! ¿Qué sucede, hermano? ¿Sí? ¿Y todo bien? No puede ser verdad ¡No puede ser verdad! Todo tiene sentido ahora ¡Esta bebida está maldita! ¡Es la maldición de Grimas Shake! ¡Vamos! ¡Tienen que ver algo! ¡Síganme! ¡Vamos, viejo! ¡Maldición! Esto es lo que le faltaba a mi investigación Desde hace años ha habido muertes sin explicación relacionadas con las malteadas Grimas Shake ¡Oh, diablos! ¡Eso suena horrible! ¡Sí! ¿Cómo algo tan delicioso podría matarte? El monstruo conocido como Grimas? El monstruo conocido como Grimas originalmente era un villano de la franquicia Pero un día Al celebrar un cumpleaños en 1970 ocurrió una tragedia con la botarga de Grimas Esto haría que la compañía que la compañía quitara el personaje de todos lados Incluyendo sus malteadas Oh, Dios mío, lo sabía siempre he odiado a las botargas No confío en un sujeto sudoroso que baila con un traje de Dr. Simi de 15 kilos Todos dicen que cayó una maldición sobre el personaje y los que probaban su malteada quedaban en coma Eso fue lo que le pasó a Juanito Oh, por Dios, pobre Juanito Sí, solo un chico logró sobrevivir Y dijo que la única forma de escapar de Grimas es acabando su malteada Pero el sujeto se volvió loco y fue internado ¡Oh, santos cielos! ¿Una malteada que te mata o te vuelve loco? ¿Y qué pasó con Grimas? Nada, no se supo de Grimas en mucho tiempo Hasta este año que regresó con su malteada Y aunque es difícil de conseguir, muchos están sufriendo las consecuencias No, no lo sé, hermano Suena descabellado Es algo estúpido pensar que una tonta bebida cause tanto alboroto Se los demostraré Voy por mi malteada ¡Espera! ¡Se fue! ¡Hay que detenerlo! Ahí estás ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡No sabes a lo que te enfrentas! ¡Steven, carnal! ¡Hazle caso! ¡Patrañas! ¡No lo hagas! ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ayuda! Lo vi, lo vi Grimas, Grimas el Real Lo que dijiste es verdad El vengana a nuestro mundo ¿Qué? Tenías razón ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos? No lo sé, el último que sobrevivió Se tomó toda la malteada Pero la malteada no se ha acabado Eso significa que Grimas lo dejó ir Porque solo así entrará a nuestro mundo ¿Qué? ¡Estoy muriendo! ¡Vamos! ¡Faltes a armarlo! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Ese gordo morado está aquí Vino por nosotros Y todo por esta maldita malteada No, aguarda Debemos terminarnos la malteada que lo trajo aquí Solo así volverá a su mundo ¿Qué? De acuerdo, hagámoslo Si algo malo me pasa Quítame la bebida como dé lugar Está bien Debo cerrar el portal ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Todo un poco más! ¡Tú puedes! ¡Hay que terminarla! ¡No! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Tienes que salir de ahí, amigo! ¡Tienes que salir de ahí! ¡No! Tuve que quitártela ¡Fue demasiado! ¿Estás bien? Me siento... ¡Real! ¡No! ¡No! ¡Peter! ¡Peter eres tú! ¡Aaah! ¡Santa madre de los martianos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo hay una forma de regresarlo a su mundo Y exterminando esta maldita malteada ¡Lo hice! ¡Estoy en el mundo de Grimace! ¿Dónde está? ¡Atrápame si puedes, gordito! ¡Sólo un poco más! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Terminemos esto de una vez por todas! ¡Hasta nunca, gordito! ¡He cerrado el portal! ¡Estoy vivo! ¡Lo logré! ¡Funcionó! ¡No! ¡Es posible! ¡No, no, no! ¡No, pues! ¡Qué horrible! ¡Pobre muchacho! Pero... ¿Hubo sobrevivientes? Solo un chico Pero quedó algo loco ¡Estos hippies y sus fiestecitas! ¿Piensas que... Fue... ¡No! Solo fue una fiesta que se salió de control ¡Ey! ¡No, no! ¡No te tomes mi evidencia! No, está bien, está bien Es que huele rico, patrón Tengo hambre ¡Policías! ¡Vete de aquí! Está bien, está bien No hay que ponerse de malas ¡Krimas! 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 para la parte 2 ¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya encantado este video porque a nosotros nos encantó hacerlo No, me dio mucho miedo Ya saben que si quieren una segunda parte de Grimms Shade Dejen su like allá abajo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También les invito a dejar un bonito comentario aquí abajo para aparecer en el siguiente video Síguenos en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram para que no se pierdan ninguna sorpresa de Chango Visión Y también agradecemos a los miembros del canal Bananar al Diamante que estarán apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal porque sin ustedes no podríamos hacer esto ¡Los amamos! También les recordamos que tenemos canales secundarios como lo es el canal de Mike Murcia Donde estarán encontrando el detrás de cámara de este video ¡Wow! El canal de Zay Córdoba En donde encontrarán muchas sorpresas más del universo de Chango Visión Y el canal de Chango Play Donde ha estado jugando Five Nights at Freddy's Security Breach Ring La verdad está muy bueno, ¡corran a verlo! También les recordamos que tenemos un canal de podcast llamado Bananas Alarm Donde subimos muchas historias y anécdotas muy interesantes Y bueno amigos ¡Nunca prueben la Grima Shake! ¡Los amamos! ¡Bye!